Señor, ha llegado la víspera de Navidad y en este bendito día 24 de diciembre, domingo, la única palabra en nuestros corazones es gratitud. Gracias, mi Dios, por permitirnos llegar hasta aquí, por las victorias alcanzadas y por la gracia de un nuevo día de vida. A medida que se acerca la Navidad, depositamos ante Ti nuestras vidas, nuestros sueños, planes y proyectos. Que la Navidad sea un signo de unión, esperanza y paz. Que la prosperidad y la abundancia estén presentes no solo en nuestra cena de Navidad, sino en todos los días de nuestras vidas. Que Tus manos divinas guíen nuestros pasos y que se cumplan Tus propósitos en nuestras vidas. Pedimos, mi Padre, que nos dé sabiduría y destreza para vencer las adversidades. Que este domingo, víspera de Navidad, esté marcado por Tus bendiciones. Que haya paz y amor en nuestros corazones. Que Tu gracia nos acompañe durante todo el camino. Que esta Navidad esté llena de logros, grandes victorias, prosperidad, amor y gratitud. En nombre de Tu amado Hijo, Jesucristo, celebramos la Navidad. Amén. ¡Gracias!